Bienvenidos a Yarigues.com, mi nombre es Ingrid Navarro, hoy vamos a hacer un balance de la venta de las camisetas de la Selección Colombia en Barranca Bermeja. Nos encontramos en este momento en Tierra Santa y estamos con Sebastián Correa que nos va a dar el balance de cuántas camisetas se vendieron, de qué colores, cuáles son las preferidas y sobre todo por el negocio que existe aquí en Barranca Bermeja sobre la venta de las camisetas de Tierra Santa. Sebastián, primero que todo, cuántas camisetas de Colombia se vendieron solamente en Tierra Santa. Claro que sí, Ingrid, solamente en Tierra Santa se vendieron 6.000 camisetas entre amarillas y rojas y 4.000 de las naranjas y el polo de presentación de la Selección Colombia. La mayoría de compradores de Barranca Bermeja la compraban aquí a 10.000 pesos, son precios a 10.000 pesos y la reunían afuera a 40.000, 35.000, hasta 50.000 pesos llegaron a pagar en la última ronda. También se les distribuyeron a la gente de Puerto Wilches, Sabana de Torres y Bucaramanga. Ya saben que las camisas más baratas se encuentran aquí en Tierra Santa. Hacemos la invitación de una vez para el próximo partido, que va a ser el 5 de septiembre, contra la Selección de Brasil en Miami. Amistosa. La pueden comprar aquí. Es una amistosa de preparación para la Copa América y cómprenla aquí porque aquí vale 10.000. La misma camisa que usted está comprando fuera a 40.000, en Tierra Santa le vale 10.000. Así que a mí no me engañas, la camisa que tiene puesta es de Tierra Santa. Este es el balance de camisetas de la Selección Colombia. Es rentable, obviamente, comprarlas y sobre todo revenderlas porque todos los vendedores ambulantes, ciertos puntos de distribución en Barranca Bermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Yondón, Bucaramanga y otras ciudades, pues la compran aquí en Tierra Santa. Recuerden, fueron alrededor de 10.000 camisetas. Aquí se compran a 10.000 y a 13.000 pesos y en la calle usted la compra a 35.000, a 40.000, a 50.000 y hasta 60.000 pesos, que definitivamente, pues están ganando al triple y hasta en 5 veces más de lo que cuesta la camiseta. Así que esta es la recomendación para toda la gente que compró en este mundial la camiseta, porque de pronto fue el desespero de tenerla del color que le gustaría, como la roja, la amarilla, la azul, la naranja, pues que en Tierra Santa siempre la va a encontrar más barata, así que nos vamos preparando para los próximos partidos de la Selección Colombia en la Copa América 2015.